Este es el semáforo que empezará mañana y cada ronda de evaluación del semáforo dura una semana, empieza en lunes, en este caso empezará mañana lunes 15 de junio y concluirá el próximo domingo 22 de junio, 21 de junio. Quizá, espero que se vea el contraste de colores, la mitad del país, 16 entidades federativas están en color naranja, el resto están en color rojo. Vean, por favor, que existen tres elementos de información, uno es el color de la entidad federativa y el otro es la existencia de un triángulo hacia arriba o hacia abajo y lo tercero es el color de ese triángulo. Veamos algunos ejemplos. Baja California Sur está en color naranja, esto quiere decir un riesgo alto, por debajo del extremo o de muy alto, que es rojo, y por arriba del medio, que es amarillo. Pero tiene también un triángulo que va hacia arriba y este triángulo está de color rojo, esto quiere decir una tendencia al incremento de casos de hospitalizaciones, de ocupación hospitalaria o de porcentaje de personas que son positivas al virus SARS-CoV-2. Cuando ocurre una situación así, la recomendación es aprovechar la circunstancia de que se está en un riesgo alto, pero no extremo, para instrumentar las medidas que ahora comentaré en las siguientes dos diapositivas, pero considerar que podría cambiar la situación en el curso de la siguiente semana y por lo tanto extremar las precauciones sobre las personas que regresan al espacio público, hacer actividades laborales o actividades sociales y poner en práctica de la manera más rigurosa posible los diversos protocolos de seguridad sanitaria. En el caso de Baja California Sur es un ejemplo útil para el tema turístico, es un estado cuya economía depende fundamentalmente del turismo, tiene pocas actividades industriales, tiene desde luego actividades comerciales. Y tenemos desarrollados desde hace varias semanas protocolos de seguridad sanitaria específicos para el turismo, en hoteles, en restaurantes, en el transporte, en las actividades recreativas y estos son conocidos por la autoridad sanitaria estatal y serán implantados o han estado en proceso de implantación. Aquí aprovecho para reconocer la importante contribución del gobernador Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, quien además es presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Precisamente su contribución ha sido muy positiva para cuidar el adecuado balance entre la seguridad sanitaria y el bienestar social en varios aspectos, pero en este caso en particular para los estados que dependen de la industria turística. Veamos otro ejemplo, acaso contrastante y también de un estado que depende del turismo como fuente principal de su economía, Quintana Roo. Quintana Roo también tiene color naranja, esto quiere decir que su condición de riesgo epidémico de COVID en este momento está en condición alta, pero tiene un triángulo que apunta hacia abajo y es de color amarillo. Esto habla de una tendencia al descenso de las condiciones de riesgo epidémico, pero este descenso es moderado. Entonces, son tres elementos, el color del estado, la dirección del triángulo y el color del triángulo. Y aquí se ve específicamente lo que significa. Un elemento, un ejemplo más, veamos un ejemplo más, ahora con un estado que se encuentre en color rojo, el estado de Puebla. Puebla se encuentra en color rojo, esto quiere decir riesgo epidémico máximo, de acuerdo a los indicadores ya comentados. Y tiene, en lugar de un triángulo, un cuadrado y este cuadro está de color naranja. Esto lo que quiere decir es una situación de estabilidad en su epidemia. Eso se puede ver en dos sentidos, es positivo que sea estable, porque quiere decir que no está incrementando, pero también se puede ver en un sentido de alerta, no está tampoco disminuyendo, como si está disminuyendo Baja California, perdón, Quintana Roo o Tabasco o la Ciudad de México, la Ciudad de México que tiene un triángulo amarillo, también está en descenso, igual que Tabasco, igual que Quintana Roo. Entonces, esa es la manera en que se interpreta el semáforo, uno más, Baja California, tiene también un triángulo en descenso, está de color rojo, está en riesgo máximo, pero ya se encuentra en descenso. ¿Por qué razón? Porque Tijuana, su ciudad más poblada, se encuentra en un claro descenso. Y esa es la manera que seguiremos trabajando durante las siguientes semanas. La siguiente. Retomamos esta misma tabla que ya conocen ustedes. Le hemos quitado ahora lo amarillo y lo verde, dado que ninguna entidad federativa está en esas condiciones para no causar ninguna confusión. Veamos algunos ejemplos. Destaco aquí que se trata de ejemplos, ejemplos. No quiere decir que estas actividades agotan todo el repertorio de actividades. En cada entidad federativa existe una diversidad de actividades sociales, laborales o recreativas o culturales que deben ser interpretadas a la luz de los principios generales del semáforo y de estos ejemplos. Hoteles. La ocupación hotelera se ha considerado que se restrinja entre 25 por ciento cuando se encuentra en el semáforo rojo a 50 por ciento cuando se encuentra en el semáforo naranja. Ayer me preguntaban por Quintana Roo, voy a aprovechar esta situación para poner un ejemplo. Quintana Roo está en una fase de descenso, todavía está en rojo, pero está en una fase de descenso. Y el gobernador Carlos Joaquín tomó una decisión que nos ha parecido muy pertinente, prudente, en donde mantuvo el semáforo, perdón, la ocupación hospitalaria en 30 por ciento, es decir, un punto más cercano a este que a este, a pesar de que en un momento dado había una fuerte necesidad de activar la economía turística de Quintana Roo, pero tuvo una actitud prudente, dijo empecemos a activar y nos quedamos en 30 por ciento en el límite de ocupación hotelera. Lo mismo pasó en Baja California Sur, por mencionar estos dos ejemplos. El tema de restaurantes, cafeterías, también se recomienda deseablemente cuando se está en semáforo rojo, no abrirlos, tener solamente servicio a domicilio, pero aquí pasamos a 50 por ciento. Hemos de destacar, lo habíamos dicho muchas veces, esto es un proceso gradual, ponerlo en cuatro colores es simplemente para facilitar la visualización de las etapas de riesgo, pero obviamente no pasa de un minuto a otro del rojo al naranja y del naranja al amarillo, es un proceso gradual. A lo largo de una semana hay cambios importantes en la ocurrencia epidémica y han sido muy prudentes los gobernadores, la jefa de gobierno y la gobernadora de Sonora en identificar los puntos intermedios de acuerdo a lo que va ocurriendo. Pensemos en otro ejemplo, no quisiera ser exhaustivo, esta tabla es de acceso público, esta conferencia quedará grabada, pero lo pueden revisar en cualquier momento. También este material está en el sitio coronavirus.gov.mx, hay una pestaña específica en ese sitio web que dice semáforo, ahí pueden ver todas y cada una de estas tablas. Parques, plazas y espacios públicos abiertos, los que no están confinados en un edificio. En color rojo, ya habíamos dicho, interesa mantener ya la posibilidad de que las personas puedan acudir, particularmente a aquellos parques o jardines que les quedan cerca y consideramos una ocupación o uso de aproximadamente el 25 por ciento de los sitios que se usan para estos fines. En naranja pasamos a 50, se abre un poco más la actividad. Siempre es preferente que sea la actividad local, entre más cercana sea la actividad, menor es el riesgo de que existan contagios. Entonces, si es el parque de cerca de casa, mejor que sea ese, que no sea uno que está remoto, porque eso contribuye más. Entre mayor movilidad, el rango de movilidad se contribuye más al riesgo de una reactivación de la epidemia. Gimnasios, albercas, centros deportivos, que ayer también me preguntaban y comentábamos, usted preguntaba, Juan, suspendidos en rojo y empezamos con 50 por ciento en naranja y hemos puesto la recomendación que sea preferentemente con citas. Esto es para evitar que haya una gran aglomeración en la entrada del gimnasio o en la entrada del sitio correspondiente. Cines, teatros, museos, eventos culturales, hasta de 500 localidades, es decir, son auditorios relativamente pequeños, suspendidos en color rojo, en naranja, podrán empezar a activarse, pero sólo con 25 por ciento de su aforo. Los espacios públicos cerrados sí tienen un aforo definido por la ley. Todos los establecimientos cerrados de uso público tienen un registro ante protección civil y deben registrar cuál es el aforo máximo permitido por razones de seguridad. Por cierto, quien no lo tenga actualizado será sujeto de escrutinio. Si en un momento dado se encuentra que no tiene actualizado el registro de aforo o el registro de protección civil, esta va a ser una ocasión útil para encontrar dónde hay una insuficiencia y se le recomendará al propietario o la propietaria del establecimiento que proceda con una inmediata actualización de su registro. De lo contrario, pues tendrá que cerrar hasta que lo logre. Entonces, un aforo de 25 por ciento y esto lo deseable es que de entrada se cancele la venta de todas las boletos o los mecanismos de derecho de acceso para este tipo de establecimientos, que no se esperen a que la gente los demande en el momento de llegada en la fila. Los centros comerciales, lo mismo, empezarán progresivamente con un aforo de 25 por ciento cuando se pase a Naranjado. Esto es solamente aquellas entidades federativas, 16 de 32 que pasan a Naranja. Lo mismo los centros religiosos, iglesias, templos, mezquitas, sinagogas, cualquier sitio de culto. Pasamos también eventos masivos y recreativos suspendidos en Naranja, suspendidos. Estos son eventos masivos, parques de diversiones, conciertos de gran aforo, etcétera, balnearios y ferias suspendidos también en Naranja. Hay una gran diferencia entre el aforo que puede ocurrir en cines y teatros respecto al que puede ocurrir en este tipo de eventos. Este tipo de eventos son verdaderamente masivos, generalmente son decenas de miles de personas, no es conveniente que en este momento ocurran. Lo mismo centros nocturnos, bares y salones de eventos por la dinámica de cercanía o de proximidad que existe en este tipo de lugares, también de momento suspendidos aún en color naranja. Y finalmente deportes profesionales que hemos estado comentando, en rojo juegos a puerta cerrada continúan de la misma manera en Naranja, sin público, sin público, porque estamos hablando de públicos masivos, decenas de miles de personas.